Muy bien, buenos días con todos, gracias por tu asistencia. Realmente creo que la oportunidad con la que se hizo esta charla no fue de lo mejor, pero es coincidente con la visita que nos da la profesora Reina Estrada. De tal manera que sí hemos querido abrir a la comunidad en general este tema que ha sido nuestra preocupación de su estadía acá. En Sistemas hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella en un seminario-taller sobre esta temática y sobre lo que es investigación formativa. Sin embargo, esta charla va a centrarse en lo que es la investigación en el contexto de acreditación y evaluación, porque las carreras todas estamos pues a las puertas de empezar. La profesora Reina Estrada es la decana de la Facultad Regional Grama de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Esta es una universidad en Cuba con consumir estudiantes que tiene alumnas regionales dedicadas solamente al tema de las ciencias informáticas como tal. La profesora ha participado como evaluadora en distintas instituciones de educación superior en Cuba y ha dictado cursos sobre calidad de la formación y sobre investigación formativa en algunos países de la región. Les dejo entonces con la profesora Reina Estrada que nos va a ayudar con esta charla. Nosotros como trabajamos ya unos cuantos días con la investigación formativa, más que la investigación formativa vamos a hablar entonces de la investigación de alto valor académico. Es la que vamos a trabajar acá. Entonces, en cualquier proceso de acreditación que se le haga a las universidades, en cualquiera de sus procesos, eso significa única y exclusivamente certificar la calidad que uno dice que uno tiene. Es decir, ese es el concepto básico de lo que es un proceso de acreditación. Es decir, que entes externos te demuestran que realmente tú tienes la calidad que estás precolonizando en ese sentido. Entonces, los conceptos, bueno, ahí están básicamente puse dos, ¿no? La congruencia del desarrollo con la calidad desde el punto de vista práctico del modelo que se profesa y, por supuesto, es una evaluación externa que se realiza tanto a los programas académicos como a las estructuras universitarias para la demostración de la calidad en hecho. Los tipos de certificaciones, es decir, nosotros podemos solicitar acreditaciones institucionales y podemos solicitar también acreditaciones de programas en ello, o las especializadas. En las institucionales, en las universidades, en la facultad, en el centro de estudio, cátedra o departamento y las especializadas ya son los programas propiamente dichos. Es decir, programas de carrera, programas de especialidad, de maestría, de doctorado o los programas propiamente dichos de investigación. La experiencia que nosotros tenemos en Cuba es que antes de certificar una institución, primero certificamos programas. Porque indiscutiblemente la certificación de una institución te dice a ti la coherencia con que tú desarrollas los programas. Por tanto, cuando tú vas a certificar una institución y te muestra que realmente tiene certificación nacional o tiene certificación internacional de los programas que tú estás desarrollando, pues lógicamente la certificación de institución se encierra en todo el aparato logístico para demostrar que realmente se han estado desarrollando con calidad los programas que tiene esa institución. Bueno, los requisitos para la certificación en sentido general. Más requisitos, menos requisitos en diferentes países, pero en sentido general lo básico. ¿Bien? Se realiza por una solicitud voluntaria. Excepto que sea una evaluación institucional declarada por el ministerio que no hay solicitud. Esa se te hace. ¿Bien? Pero cuando es para certificar programas, para acreditar programas, generalmente es por solicitud voluntaria que se hace. Los programas a acreditar deben de tener alguna generación de graduados o impactos evidentes. Por ejemplo, para la carrera en Cuba, para usted acreditar una carrera tiene que tener cinco generaciones de graduados. ¿Bien? La maestría debe tener dos generaciones de graduados. Para usted poder solicitar la acreditación. Y en las investigaciones, en un centro de investigación, pues lógicamente tiene que tener evidencia de impacto concreto de sus resultados. Ahí no se le piden tiempo de los impactos. Sino tiene que tener evidencia concreta de esos impactos. Ahí, por supuesto, ¿qué se hace por evaluadores externos al área donde se está solicitando la acreditación o la certificación? Lo propósito de la acreditación en el caso de las investigaciones, como el proceso de investigación en las universidades. Bueno, la existencia de un programa coherente de investigación científica. ¿Bien? Ese es el primer elemento. Clarito, clarito en el orden de la investigación. Desde la universidad hasta nivel de base. Tiene que existir una congruencia de abajo arriba y de arriba abajo en el orden del programa científico. La correspondencia y la pertinencia del programa científico con las propiedades, con las prioridades de desarrollo de la región o el país. Debe de tener eso algún nexo. ¿Bien? El programa que usted está desarrollando con las prioridades. Tanto en el escenario donde usted se está desarrollando, en la región que usted se está desarrollando, como a nivel del país. Pero en algún momento tiene que encontrarse el nexo en esa correspondencia. Demostración de la calidad con variables, indicadores, parámetros básicos bajo el principio de la mejora continua de la calidad. Es decir, no es lo que usted quiera que le evalúe, sino lo que está establecido. Hay en países que la guía de evaluación para la acreditación no es pública. Y hay en países que sí es pública. Es decir, en el caso de Cuba es pública. Usted sabe hacia dónde usted va, qué cosas es lo que le van a evaluar, con qué nivel de profundidad se lo van a hacer. Y por tanto, el trabajo de calidad continua que usted realiza, tanto en un programa de acreditación de carrera, como en un programa de acreditación de investigación o cualquier otro programa, usted sabe a lo que se va a enfrentar. Y por tanto, la proyección o el programa de mejora que usted se establece, está en función de las exigencias que tienen esos programas. Y la certificación ante la sociedad de la calidad del programa de ciencia. Indiscutiblemente, una carrera acreditada o de excelencia, o un centro de investigación o un programa de investigación acreditado de excelencia, certifica la calidad con que esa universidad, sus profesores y sus estudiantes desarrollan los programas que tienen implicación. Eso es una realidad evidente. Ahora bien, ¿cómo nosotros vemos la estructura organizativa para la investigación? Bueno, la universidad, como estructura organizativa, están las facultades, están los centros de estudio, están las cátedras o departamentos. Las facultades, perdón, los centros de estudio y las cátedras o departamentos, o centro de investigación, como le quieran llamar, acá, y las cátedras o departamentos, bueno, pertenecen a las facultades. Y por otro lado está la política científica, que tiene que estar definida, que tiene que ser coherente, que tiene que ser sistémica, que se establece a nivel de universidad, bien, en ella. Que no quiere decir que todo lo que las facultades investiguen tiene que estar dentro de la política. Si la universidad debe ser, la política científica de la universidad debe ser lo suficientemente genérica donde se vean representadas todas las estructuras de facultades que tiene esa universidad. La política científica, pues, lógicamente, tiene que responder a la línea de investigación y, por supuesto, la línea de investigación tiene que responder a la política científica. Los proyectos de investigación, los proyectos de investigación salen de las líneas de investigación y generalmente se trabajan, o en la inmensa mayoría de los casos como proyectos, se trabajan en los centros de estudio, los centros de investigación. Ahora, hay centros de investigación que tienen laboratorios de investigación, bien. En Cuba, los laboratorios de investigación no son acreditados por la Junta Nacional de Acreditación que se subordina al Ministerio de Educación Superior. Sino son acreditados por el órgano oficial de acreditación de la República de Cuba que se subordina al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Meteorambiente. Mientras que usted está haciendo la acreditación de la política científica que tiene la universidad, de la política científica que tiene la facultad o que tiene ese centro de estudio o centro de investigación, si él tiene un laboratorio, estoy hablando, por ejemplo, de los químicos que tienen, ¿cómo se llama?, laboratorio de investigación muy especializado, o físico, etcétera, etcétera. Entonces, esa Junta del Ministerio de Educación Superior no es quien acredite ese laboratorio. Porque ese laboratorio tiene que ser acreditado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para certificar que la producción científica que ahí se está haciendo tiene estándares internacionales en los laboratorios. Y otro elemento importante es que una facultad puede tener tanto un centro de investigación o un centro de estudio como un grupo de investigación. Y generalmente el grupo de investigación va a estar subordinado a la cátedra o al departamento. Es decir, no es una línea de alta prioridad que tiene la facultad, pero sí es un elemento a investigar, que no es necesario conformar un centro de investigación, no es necesario conformar un centro de estudio, pero sin embargo sí tenemos que acotinar un grupo de personas para darle respuesta a una determinada problemática y entonces conformamos un grupo de investigación para darle respuesta a eso. Y que está conformado. Y responde la cátedra o departamento. Y la política científica la proyecta, por supuesto, y la controla la universidad como política. Y por supuesto tiene que tener una estructura en ella que le vaya diciendo cuál es el grado de desviación de eso. Es decir, una comisión científica, un consejo científico, algo por el estilo, que le vaya dando el grado de desviación de esa política científica y los análisis científicos, puramente dicho, en ello, este ahí. Y de esas líneas de investigación, de esa política científica, de esa línea de investigación, se deben de generar entonces, qué cosa, los resultados de la maestría, y se deben de generar también los resultados del doctorado. Es decir, nosotros en Cuba no decimos que el doctorado genera una línea científica, sino la línea científica genera doctorado y genera maestría. O especialidad. A ver, seguimos. Bueno, ya esos son los elementos que más o menos habíamos dicho, ¿no? Es decir, responde a la política científica, la define la universidad, responde a los elementos más estratégicos del que, ¿cómo se llama?, que el gobierno ha definido en su política científica. Cada facultad desarrolla su política científica en función de lo que le corresponde de la política de la universidad. No quiere decir que estemos trabajando un tema, es decir, no, al revés. No quiere decir que se le prohíba a las facultades no desarrollar una línea de investigación que no esté dentro de la política, ¿cómo se llama?, científica de la universidad. Porque la universidad recoge, independencia de la cantidad de facultades que tenga, en independencia del área de la ciencia donde ya se mueven los elementos más generales que el país necesita. Pero, sin embargo, esa facultad tiene un escenario de trabajo con un grupo de instituciones, con un grupo de empresas que puede darle soluciones y que, por tanto, a partir de ahí, genera también líneas de investigación. Hay un órgano científico asesor que también debe de tener. Seguimos. Igual, la investigación, como habíamos dicho, cualifica la Carta de Triunfo en un proceso de acreditación. Usted tiene su programa científico acreditado y tiene prácticamente el 80% de la acreditación en sus manos. Si tiene el programa científico, acreditado. ¿Entienden? Es una Carta de Triunfo. Hay una relación práctica real con los programas de doctorado, maestría y especialidad y la actualización de los programas de posgrado. Es decir, el resultado de investigación que nosotros tenemos actualiza también el programa académico, pero lo actualiza básicamente en el posgrado, porque los resultados del posgrado se supone que un programa de doctorado o un programa de maestría te tiene el conocimiento, ¿a qué cosa? Al más alto nivel. Por tanto, los resultados de la investigación que tú estás desarrollando se lo está incluyendo entonces al programa de doctorado o al programa de maestría. Yo no me estoy refiriendo a programas de doctorado con programas aislados de algunas personas. Me estoy refiriendo a un programa coherente, aprobado por la institución que define eso a nivel del país y que, por tanto, ahí tú incluye los resultados más significativos de la investigación que tú estás desarrollando. Bueno, el centro de estudio o el centro de investigación. ¿Debe de tener ese centro de investigación? Bueno, su estructura, su plantilla, sus recursos materiales, sus recursos financieros, etc. Yo digo plantilla fija mínima. Hay veces, o hay universidades, hay centros de investigación que tienen una gran plantilla, no me estoy refiriendo a los centros de investigación fuera de las universidades. Estoy refiriéndome a los centros de investigación que están dentro de las universidades. Ahí. Tienen plantilla muy amplia y hay otros que tienen una plantilla mínima. ¿Cuál es la tendencia de eso en Cuba? Que el centro de investigación tenga una plantilla fija mínima. ¿Bien? Y que entren y salgan investigadores y científicos en función de la línea de investigación que está trabajando. Cuando termine esa línea de investigación que está trabajando, si tiene otro proyecto, continúa y si no tiene proyecto, entonces sale del centro de investigación. Tiene el cuerpo, la visión tiene que estar en función de la política científica, los valores muy importantes, tienen que ser valores éticos, científicos y éticos profesionales de la investigación que usted está trabajando. Y por supuesto, la línea de investigación tiene que responder a la política científica. Y tiene que tener una visibilidad científica de alto impacto. ¿Bien? Si nosotros no estamos hablando de cualquier publicación, no estamos hablando de presentar esos resultados en cualquier evento, no, si no tiene que tener una visibilidad científica de alto impacto, reconocida tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahí es. Seguimos. Bueno, esos centros de investigación deben de ser referentes del área que trabajan, del área científica, de la ciencia donde ellos se desarrollan, en ese referente nacional y en ese referente nacional e internacional de que cuando tú hables de ellos, donde quieras que hables, se reconozca el trabajo de ese centro de investigación. Bueno, para trabajar la ciencia debe ser un trabajo intermúltiplo y transdisciplinario. O sea, usted no puede ser una, no, yo voy a trabajar aquí porque quiero trabajar y no me quiero comunicar con nadie, no quiero interrelacionarme con nadie, eso no es ciencia. ¿Bien? Porque para dar una respuesta a un verdadero problema científico, esa respuesta se tiene que unir con varias áreas del conocimiento científico. Bueno, los resultados integrados del área, alta capacidad de desarrollo científico, esa alta capacidad de desarrollo científico se lo da también el grado académico y el grado científico que tengan las personas que trabajan en él. Un por ciento importante, hay lugares donde se exige que el cien por ciento de las personas que trabajan ahí tienen que ser doctores en ciencia, hay quien tiene una relatividad en ese sentido, pero sí tiene que estar reconocido el grado científico y académico de las personas que trabajan ahí para poder dar un verdadero resultado científico. ¿Bien? Bueno, deben de ser certificados por un centro. De calidad tiene como misión resolver con rigor científico los problemas científicos. ¿Bien? Sí, con rigor científico. Es aquí donde está la diferencia con relación a lo que nosotros hacemos de la investigación académica en la carrera, si la carrera da una respuesta a un estudiante en el orden investigativo que no lleve esa alta rigurosidad científica. En el centro de estudio el resultado tiene que ser con un alto rigor científico y tiene que estar también expuesto a las discusiones científicas en cualquier escenario que tenga esa característica. Y su resultado tiene que tener capacidad competitiva tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Y también hay centros de estudio que se dedican al trabajo a ciclo completo. Ese trabajo a ciclo completo también tiene que tener una demostración real cuando hablamos del trabajo a ciclo completo. Es decir, la investigación del tema de investigación que está trabajando, la producción, los resultados que da esa investigación y la comercialización de ese resultado. Entonces hay centros que se dedican a ese trabajo a ciclo completo y por tanto la comercialización tiene que también tener calidad del producto que lo tienen por los centros de referencia de calidad de ese producto. Bueno, se les va a añadir una nueva forma de colaboración. Ahí pueden trabajar con estudiantes, estudiantes muy talentosos de un grupo de carreras, pueden hacerlo perfectamente. Y la estructura administrativa o académica de esas carreras, pues lógicamente deben de organizarle el tiempo académico de esos estudiantes para que puedan trabajar en esos resultados que son importantes para la facultad, para la universidad. Y bueno, ya comenzaba con esto que tiene que tener su capital humano un acto de reconocimiento en la escala del país, por supuesto, en la rama de la ciencia, en la cual se está moviendo. Muchos centros de estudio o muchas facultades a través de su centro de estudio tienen entonces eventos nacionales e internacionales de alto prestigio. que se mueven fundamentalmente los resultados de la ciencia ahí también, gracias a mí. Y pueden también, lo identifica también, es decir, ese evento científico lo identifica también. Bueno, lo que les decía. Concretamente, la acreditación y la investigación, ¿qué tiene que dar? ¿Qué tiene que dar? Visibilidad científica demostrada. Eso es lo que tiene que dar. Tiene que tener publicaciones, tiene que tener patentes, tiene que tener registros, tiene que tener cosas realmente de fuerza, de valor. Tiene que tener algo. Los proyectos de investigación con coherencia con la política científica. ¿Eh? En ello hay. Y proyectos amparados con financiamiento internacional. Es decir, en Cuba, la ciencia no es totalmente presupuestada. Es decir, el amparo del presupuesto de la ciencia está básicamente en el salario del investigador. Pero hacer los proyectos hay que buscar el financiamiento internacional. Con las agencias que convocan, este, ¿cómo se llama? Financiamiento para proyectos. Entonces, eso hay que trabajarlo, eso hay que buscarlo, eso hay que diseñarlo. ¿Eh? En el, usted está trabajando este año en un proyecto de investigación con equa cantidad de financiamiento internacional. Y si no termina el proyecto en este año, sabe que también tiene que seguir ya conformando nuevos proyectos para que le dé lo que usted necesita para terminar la investigación. ¿Bien? Y eso se monta en un sistema que no puede parar. Porque si para, el resultado entonces no lo tiene y por supuesto no lo desarrolla. Puede tener un financiamiento... Puede tener un financiamiento que a usted lo que le interesa es buscar una logística para terminar la investigación. ¿Bien? Determinados reactivos, determinados materiales que usted necesita. Y entonces, bueno, usted busque ese tipo de fuente financiista en ello. O puede tenerlo también en función ya de involucrar a otro científico en otras, en diferentes áreas del mundo para también amparar los resultados suyos también. Puede ser por cualquiera de las vías. Pasamos. Bueno, dar fe a la puerta del conocimiento o a la aplicación que usted está haciendo. ¿No? De ella. Una interacción entre la línea de investigación y el sector productivo. Porque cuando usted tiene ese resultado, tiene que... ¿Cómo se llama? Tiene que demostrar que sirve en algún lado. Tiene que hacer eso. Ahí para entonces tener fe de que realmente no es un... ¿Cómo se llama? No es un resultado teórico. Aunque sí sabemos que las ciencias básicas, por ejemplo, son investigaciones que te dan generalmente resultados teóricos. O para usted poder utilizarlo en otras ramas de la ciencia, las ciencias sociales, etc. Pero sí tenemos como tendencia a que ese resultado científico tiene que ser probado en algún lado. ¿Bien? Ahí. Bueno, los resultados tanto de I más D como I más D más I. Es decir, investigación más desarrollo más innovación que da I. Este minuto. Y el centro de investigación acumula conocimiento para servir de base, para crear tecnología o propiciar un sistema de innovación. ¿Bien? Usted va investigando, va investigando, va investigando y al final tiene una tecnología integrada. ¿Bien? Y entonces da el resultado, no por parte, sino da el resultado con un sistema tecnológico integrado o con un sistema de innovación integral en ello. Y por tanto, tiene que ir asegurando ese tema. Porque cuando usted da eso, como el sistema integral de tecnología o un sistema integral de innovación, pues, obviamente, eso tiene mucho más impacto porque recoge muchas más áreas de conocimiento que necesita el área al cual usted le va a dar ese resultado. Bueno, esto es lo que voy a decir a ustedes. Es decir, en el caso de Cuba, el órgano nacional oficial de acreditación de la República de Cuba no pertenece al Ministerio de Educación Superior, sino pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora, ese Ministerio de Ciencia y Tecnología le asignó al Ministerio de Educación Superior la acreditación de programas e instituciones universitarias. ¿Bien? Que es lo único que puede hacer el Ministerio de Educación Superior. Y los laboratorios de investigación de las universidades lo acreditan el órgano nacional de acreditación. No lo acreditan a la universidad. ¿Bien? Un poco que para no ser parte y contraparte, ¿no? De este, de este tema. Y a partir de ahí, bueno, se crea la Junta Nacional de Acreditación y se crea entonces el Sistema Universitario para la Acreditación de Programas, el SUPA. Ahí, en Hinchua. Bueno, la JAN, que es lo que le dice al Ministerio de Educación Superior el dictamen final de que, para ser aprobada o no la acreditación o la excelencia del programa, ¿no? Ahí es y se crea, con carácter académico y científico, como está ahí puesto, el mes, el mes, perdón. La JAN le propone al Ministerio de Educación Superior la aprobación de acuerdo a los resultados que se tienen en el SUPRA. Y el SUPRA está dividido por un sistema de evaluación y acreditación de carrera, por un sistema de evaluación y acreditación de ciencia, tecnología e innovación. Y así tiene diferentes sistemas, ¿no? Con un cuerpo que lo conforma acá, en ello. Y constituye el elemento esencial para poder acreditar los distintos tipos de programas en ello. Esto se ejecuta, esto se ejecuta si usted solicita la acreditación y la excelencia, ¿no? Porque a veces usted tiene un nivel de acreditación, ya yo llegué a este nivel de acreditación y ahora lo que voy a buscar es que me certifiquen la excelencia. Esos dos elementos, usted los solicita. La Junta de Acreditación Nacional también tiene un elemento, que es la comisión evaluadora, que esa no necesita, solicitud. Esa hace evaluaciones cada X periodo de tiempo a todas las universidades del país. Para ver si lo básico que tiene que cumplir, lo está cumpliendo. Ahí es eso. Bueno, ahí está la función, que ya de una u otra forma debemos estar evaluando. Seguimos, seguimos. Así responden los programas, los principios que responden al patrón de calidad. Tiene que haber una gestión en la mejora continua de la calidad y la autoevaluación como un elemento esencial. Cuando usted se propone una evaluación de acreditación, que eso sí es prácticamente internacional, usted tiene que hacerse un proceso de autoevaluación. ¿Bien? Y generalmente es por puntuación. Una X cantidad de puntuación, usted en ese proceso de autoevaluación muy exigente, muy serio, usted se hace, si llega a la puntuación que se exige, usted lo solicita. Si no llega a la puntuación que se exige, entonces usted desarrolla un programa de mejora. O sea, no lo solicita y desarrolla un programa de mejora. ¿Bien? Donde en algunas facultades cuando se han hecho la autoevaluación, no le llega a la puntuación que se exige a la formación académica y científica del claustro. ¿Bien? Si en Cuba generalmente se exige entre un 50 y un 55% de su claustro que tiene que ser doctor y profesor titular o profesor auxiliar. Cuando usted eso no lo cumple, entonces usted tiene que hacer un desarrollo de un programa de mejora en función de eso. Es muy difícil porque, por ejemplo, la acreditación no. La formación académica usted no la puede violentar porque las resoluciones, en el caso de los profesores de su categoría docente, usted tiene que estar obligatoriamente un tiempo en esa categoría. Por tanto, usted eso no lo puede violentar. Sin embargo, la formación científica, si puedes no violentarla en el orden de que te voy a formar en un año, ¿no? Un doctor no se forma en un año, pero sí, con la formación científica que tiene en maestría o doctorado, no tiene necesidad de cumplir el tiempo que debe de estar en la categoría docente. Entonces, generalmente se coge la vía de formación de máster y doctores para entonces poder violentar la de formación académica del profesor auxiliar y del profesor titular. Para poder entonces cumplir esto que está aquí. Bueno, aquí está de alguna u otra forma lo que hemos estado trabajando. Es decir, ¿qué cosa hay que demostrar en la práctica? ¿Qué cosa es lo que hay que demostrar? Acá. Bueno, la coherencia de la política de investigación. Que eso no es solamente con los directivos, no es solamente con eso. Es con los investigadores, es con todo el que participe en el proceso, a través de encuestas, a través de entrevistas, para demostrar si realmente existe coherencia de la política científica hasta la base. La línea de investigación, los proyectos de investigación. La infraestructura y la gestión de los recursos y el financiamiento que tiene para poder desarrollar eso. Y un elemento que da mucho trabajo, pero hay que hacerlo, es demostrar la interacción social y el impacto social de la investigación. Es decir, el proceso de acreditación, yo antes de venir para acá, y recité testigo de eso porque me quería que yo le mandara un grupo de información y no estaba en la universidad. Es decir, estaba como par externo en un proceso de acreditación de la universidad que oriente, en Cuba. Entonces, lo que más trabajo te da es realmente certificar la interacción social y certificar el impacto social. Porque eso no lo puedes hacer dentro de la universidad. ¿Bien? Eso tiene que hacerlo en el escenario donde se desarrolla la universidad. Y tampoco es una parte importante reunirte con los egresados. Es una parte importante. Pero más que con los egresados, es con las personas con las que están trabajando esos egresados. Y entonces recopilar toda esa información y dictaminar en función de la política de investigación es muy complicado. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que nosotros evaluamos? Que en sentido general se desarrollan internacionalmente. Seguimos. En el orden de la interacción social. Bueno, la proyección y organización de la actividad científica. Que repito, desde la universidad hasta abajo con los sectores afuera que están en el entorno, etc. Pertinencia de la línea de investigación con las exigencias del desarrollo científico. De la zona o del país donde... O del país. La actualidad con el desarrollo científico internacional en el área del conocimiento donde se mueve. Es decir, ¿cómo está esa línea que tú estás investigando a nivel internacional? ¿Qué estatus tienes? Entonces, eso hay que profundizarlo también. Seguimos. Estamos hablando de la interacción social. Las acciones para asumir los avances de la ciencia y la tecnología provenientes de los servicios y de las empresas. ¿Bien? Porque hay veces que tú puedes tener una tecnología muy alta en las empresas y sin embargo esa tecnología no está en la facultad. ¿Bien? No está en la universidad. Entonces, hay que demostrar qué acciones tú tienes para asumir esa tecnología. En hecho. Entonces, hay que demostrar qué cosas has hecho, cómo lo has hecho, con quién lo has hecho y eso. Bueno, la valoración de los servicios técnicos y resultado de la investigación aplicada a las instituciones y las empresas. Por tanto, los contratos y los convenios. Es decir, esa investigación, ¿cómo tú la estás desarrollando? ¿Quiénes saben? ¿Para quién es? Entonces, eso tiene que tener también claridad y evidencia, por supuesto. No es decirme, sí, yo tengo un contrato, ¿no? Yo tengo un convenio, ¿pero con quién? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo evalúa? ¿Bien? Seguimos. ¿En Cuba hay una política? Que todas las investigaciones detrás tienen que tener la protección ambiental. Hay veces que nos complicamos porque decimos, pero ¿y esta investigación? ¿Qué tiene que ver con el ambiente? ¿Qué tiene que ver con esto? Pero hay que estudiarlo porque es una política de ministerio de ciencia, tecnología y medio ambiente que toda línea de investigación e incluso ya toda política científica en las universidades tiene que tener también su estrategia de protección ambiental. Entonces, hay que analizar muy claro cuál es la estrategia de protección ambiental que protege la proyección científica o la política científica de la universidad y que protege la política científica de la facultad. Y por supuesto, a nivel del centro, del centro. Las cosas que ya hemos visto, la visibilidad científica, que hay que demostrarlo, que no es cualquier cosa. Acá y el trabajo multidisciplinario que hay que hacer. El impacto social. Fíjense que allá vi mi interacción social. Le puse alguno, hay mucho más, ¿no? Y aquí hay dos impactos sociales. La correspondencia de la línea de investigación con la coherencia y cumplimiento de la estrategia de formación de doctora. Es decir, el doctor te da la línea de investigación o la línea de investigación como producto final te da el doctorado. ¿Qué cosa es? Y por supuesto, cuando tú hablas de eso, detrás de eso, que es lo que está, hay amparado un grupo de recursos humanos que tiene información para poder hacer esa coherencia. Acá. La incidencia, por supuesto, del resultado de esas investigaciones, lo que habíamos dicho. En el perfeccionamiento del posgrado y también en el desarrollo empresarial y en el desarrollo local. ¿Cuáles son los impactos de eso que yo estoy haciendo? ¿Tiene impacto económico? ¿Tiene impacto social? ¿Tiene impacto político? ¿Qué tipo de impacto tiene? ¿Bien? Y por tanto, tengo que también saberlo, saberlo trabajar y saberlo defender. ¿Bien? Yo siempre he dicho que si usted trabaja mucho y sus resultados, usted no lo sabe defender, es como si no trabajara. ¿Bien? Es como si no trabajara. Entonces, nosotros tenemos que saber, cuando estamos en un proceso de acreditación, cuáles son nuestros resultados y cómo defenderlo con coherencia. Si es en la parte académica, cómo defenderlo con una coherencia académica. Y si es en la parte de investigación, cómo defenderlo con una coherencia científica y con una coherencia investigativa. Si no realmente, usted dice una palabra maldita en un momento de evaluación y por muchas explicaciones que se dé, quedó el primer enfoque. Bueno, los resultados obtenidos por la participación en proyectos y programas de ciencia, la satisfacción de los investigadores y los científicos en lo que se está ejecutando, eso es muy importante. Eso es un elemento que se toma mucho de la mano. Y la imagen local, nacional e internacional que usted pueda tener de los resultados de la línea de investigación que se está desarrollando, entre otras cosas. En el orden de allá de lo que habíamos visto, en el esquema que yo le presenté, la infraestructura y gestión de los recursos en el área de la investigación, pues lógicamente, se evalúa también. ¿Bien? De dónde salen los recursos, si esos recursos que usted tiene sustentan la investigación, con qué calidad sustenta esa investigación. Y por supuesto, todo eso que yo le estoy diciendo tiene indicadores. Ahí usted lo tiene que ir a demostrar y irlo cuantificando, en ese sentido. En ello. Bueno, seguido. De igual forma, como yo le decía a ustedes, el autofinanciamiento es parcial. Hay entidades, hay universidades donde financian la ciencia, tienen elementos para financiarlo. Y en Cuba no hay elemento para financiar la ciencia, que era lo que debe decir usted. ¿Bien? Hay un autofinanciamiento parcial que hay que buscar. ¿Bien? Que hay que buscar. Y además exige. No es solamente, lo busqué pero no lo encontré. Lo tiene que buscar y tiene que encontrar. Que es el tema. Y por supuesto, por supuesto, el destino final de los recursos con proyectos, con financiamiento internacional, también es un elemento, porque ahí entonces tú tienes dos elementos importantes. Uno, tienes un fenómeno de acreditación por un lado, y el otro tiene un control internacional del financiamiento que se te entregó. ¿Bien? Y que ese control internacional del financiamiento que se te entregó puede caerte en cualquier momento. ¿Ya? En ello. Por tanto, ninguna autoridad académica ni ningún científico puede, dentro de un proyecto que le entregó internacionalmente y que se lo financiara, cuando llegó a su país cambiarlo. No, yo puedo hacer esto, yo tengo que hacer esto. Para cambiarlo, tiene que consultarlo con la fuente financiista. Acá. Y por supuesto, el cumplimiento de las legislaciones vigentes que en función de eso se dio. Nosotros, para la visita de este Papa, no, de la anterior, que este visitó a Cuba por el décimo aniversario de, ¿cómo se llama? De la visita del Papa anterior. Nosotros hicimos un proyecto de infraestructura para la iglesia. O sea, hicimos un proyecto para que nos la financiara la iglesia. Es decir, un proyecto de infraestructura en el orden para la conectividad de todas las universidades de la región oriental del país. Lo hicimos. Bueno, tenía un número de... Todo lo que ustedes saben. No va a todo lo que nosotros tenemos para todas las universidades, la conectividad y eso. Y nos los aprobaron. Eso fue casi de medio millón de pesos. Bien. De ese UC. Se lo presentamos a la iglesia. El proyecto. Cuando nos enteramos, nosotros nos enteramos de la visita, casi fue un año antes. Un año, un año y pico antes de la visita del Papa. Y rápidamente, la región oriental, las universidades de la región oriental, que no teníamos una infraestructura tecnológica en el orden de la computación fuerte, dijimos, señores, ahora todas las iglesias se están preparando para la visita del Papa. Esa es una oportunidad que nosotros podemos aprovechar para presentar un proyecto que va a tener impacto social, porque van a ser los jóvenes de la región oriental que están en las universidades, para una mejor formación. Y entonces se lo presentamos a la iglesia, por supuesto. Tuvimos varias reuniones. Diría yo un montón de reuniones. Con ellos, hasta que finalmente se aprobó el proyecto. ¿Cuál fue el requisito que nos dijeron del proyecto? Que tenían que estar ejecutado totalmente el proyecto antes de que llegara el Papa a Cuba. Esa fue la condición que nos pusieron. Y entonces, en tres meses, comprar tanto equipo, hacer tanto, fue un reto muy grande que tuvimos con eso. Pero lo logramos. Ahí.